Torreón, Coahuila enviar favorito imprimir comentar el alcalde Jorge Cermeño Infante supervisó los trabajos de remozamiento de la fuente del pensador en la Alameda Zaragoza, así como otros trabajos que se realizan el paseo público como la pintura de la doquín rojo, ahora de color gris. Dijo que también se arreglará el lago Coahuila que se va a impermeabilizar y restaurarlo completamente. Ya se arregló también la fuente del parque fundadores y la fuente que nunca funcionó en frente del monumento a Hidalgo. Dijo que quieren arreglar las fuentes de la plaza de armas. Y aquí en la Alameda como ustedes pueden ver se arreglaron las canchas de usos múltiples, las tribunas, se construyeron baños públicos nuevos, ya se quitaron los baños que estaban aquí en medio de la Alameda, y se están construyendo otros, si quieren ahorita los llevo. El alcalde visitó este tradicional paseo acompañado de algunos funcionarios. Dijo que se pusieron juegos infantiles, se está reforestando, vamos a darle un arreglo integral a toda la Alameda Zaragoza, vamos a ordenar también los negocios. Se quitó unos baños que habían construido las gentes que tienen los juegos. Además se eliminó un cuarto que tenían para guardar cosas, se quitó un negocio que vendía helados y paletas que estaban ahí. Respecto al deterioro que presentan algunos espacios debido al vandalismo, el alcalde dijo que, necesitamos tener vigilancia permanente, una vez que salgan los cadetes. Uno módulo de baños nuevos se construyó en la Alameda. En la Alameda se coloca pintura gris y anaranjada, se realiza limpieza general, cuenta con áreas de sanitarios y se eliminaron otros viejos y sin funcionar. Se recuperaron espacios. Remozamiento, dentro de los trabajos en la Alameda Zaragoza se pintó Le Fuente del Pensador, pero falló la bomba, Fernando Compeán, etiquetas, Alameda Zaragoza, Aleim de Alameda Torreón, más de Torreón. Anterior siguiente. IMP Tuit 0. IMP Tuit 0.